Tras violentos enfrentamientos con las agrupaciones terroristas apoyadas por el régimen turco, las unidades del ejército sirio recuperaron el control de más de una trentena de localidades en el sudeste de la provincia de Idlib. El ejército continuó su avance y entró en las recientes horas en la estratégica localidad de Yaryanaz, situada al este de la autopista entre Hama y Ma'arret al-Nu'man. Según afirman los oficiales de operaciones, un estado de confusión y colapso prevalece en las filas de los grupos terroristas debido a las grandes pérdidas sufridas en todos los frentes. Los operativos del ejército forman parte del cumplimiento de su deber constitucional de restablecer la seguridad en todo el territorio nacional. Gracias por ver el video.